Hola, ¿cómo están? Los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México en el caluroso y mágico Acapulco que los políticos, por más que le hagan, no logran devorárselo este lunes 9 de noviembre de 2015. Les cuento que hace dos décadas me tocó presenciar el relevo de Rogelio de la O por Juan Salgado Tenorio y la caída de este en Acapulco cuando subió al escenario grande Manuel Añorbe Bañas e iba y venía dejando interinos en su lugar como César Varela Blanco y Ana María Castillejas, pero la discreción financiera entre periodistas era obligatoria. En 2009, cuando gobernaba el estado René Juárez Cisneros arribó al municipio más codiciado el perredista externo Seferino Torreblanca Galindo y comenzaron los escándalos acusando de horrores y desvíos presupuestales a su antecesor Manuel Añorbe Bañas. El PRD, como fuera, logró conservar la alcaldía en 2002 con Alberto López Rosas y en 2005 con Félix Salgado Macedonio quienes, si acaso hubo faltantes, no hicieron ruido y chitón perrito. En 2009 regresó a la alcaldía el privista Manuel Añorbe Bañas y pese a lo que se esperaba, su relación con el ya entonces gobernador perredista Seferino Torreblanca fue terza y cordial. 2 veces dejó temporalmente la presidencia municipal encargándosela a José Luis Ávila y a Verónica Escobar. En octubre de 2012, tras cuatro campañas intentándolo se hizo de la alcaldía el figurón de Convergencia y Movimiento Ciudadano Luis Walton Aburto que lo primero que hizo fue irsele a la yugular a Manuel Añorbe alegando faltantes por unos 2.400 millones de pesos Gran escandal era, pero como en el corrido norteño del dinero y de Camellia nunca más se supo nada. La gestión de Luis Walton Aburto no fue fácil por haber recibido quebrado el municipio y dejó la alcaldía los últimos meses en manos del abogado Luis Uruñuel Afei mientras compitió por la gubernatura más que contra el PRIista Héctor Antonio Astudillo Flores contra la mujer PRDista Beatriz Monjica Borga que no quiso hacer coalición con Walton y entonces a ninguno de los dos les alcanzaron los votos por eso el PRI regresó triunfal al poder en Guerrero este pasado 27 de octubre ¿Cómo fue? ¿Quién sabe? Pero el PRD montó en la presidencia municipal porteña al inquieto y hibrioso a Evodio Velázquez Aguirre quien para tener pretextos de algunas fallas ahora le arme escándalo financiero a su antecesor Luis Walton Aburto por cuentas públicas que a Evodio no le cuadran y saltó a hacer aclaraciones este en un mes el ex síndico Armando Tapia defendiendo obviamente a su ex jefazo Walton El presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez, miente cuando dice que la deuda que reportó el licenciado Luis Walton Aburto fue de 1.500 millones eso es absolutamente falso al recibir la administración el licenciado Luis Walton Aburto informó que la deuda que heredaba era de 2.142.8 millones de pesos lo que el licenciado Luis Walton Aburto informó fue que la quiebra de Acapulco se distribuía de la siguiente manera a deudos diversos 1.170.2 millones de pesos déficit gasto cooperativo 311 millones de pesos laudos firmes por ejecutar 270 millones de pesos deuda de Capama y DIP 391.6 millones de pesos dando un total de 2.142.8 millones de pesos eso ustedes saben que quedó igualmente consignado en los medios impresos y electrónicos la conferencia se dio en Ciudad de México a nivel nacional y entre ellos el periódico El Novedades lo consignó con mucha claridad en su momento cuando fuimos a dar esa conferencia de prensa a la Ciudad de México debe estar por aquí la imagen exactamente de martes 13 de noviembre de 2012 en donde ahí queda claramente consignado por el medio impreso El Novedades Comienza entonces la guerrita de lenguazos Es importante subrayar que la administración anterior redujo la nómina de 8.168 trabajadores que había cuando nosotros ingresamos a 7.213 que se dejaron lo que representa una reducción de cerca de 1.000 trabajadores menos en el ayuntamiento así también redujo el gasto en el pago de la lista de raya de 16 millones de pesos mensuales a 7 millones 91 mil 58 pesos otro dato relevante que se oculta es que la administración anterior recibió el ayuntamiento en buro de crédito y gracias a una buena gestión no solo volvió a ser sujeto de crédito sino que además se logró mejorar la calificación crediticia dejando un municipio hoy por hoy sujeto de crédito y que puede pedir préstamos si así lo requiere finalmente cantaban sus buenas puyas pero al pueblo ya no le distraen ni caen en gracia a esos alegatos financieros estériles que normalmente se repiten en Acapulco la manzana de la discórdia en Guerrero pues a final de cuentas nunca nadie va a la cárcel ni devuelven los caudales los acapulqueños exigen congruencia y prudencia política que los funcionarios públicos se preocupen de mejorar las condiciones de seguridad paz y orden en el convulso y angustiado municipio de Acapulco no más chismes de lavadero entre comadres serenos morenos que el horno no está para bollos en Guerrero Felipe Victoria agradece que me sigan en Facebook y Youtube compartiendo el mensaje con sus contactos pero ya lo saben no lo digan